Hola, cordial saludo, Fabián Vargas en el videotip de esta semana. En el video anterior les hablé de las palabras clave de cola larga, qué son y por qué debe usarlas para aparecer más rápido en frases claves relevantes para su empresa, para poder subir mejor en Google. Con esto definido, esas mismas palabras clave podrían ser los insumos necesarios para generar notas de blog. O sea, si sus frases son, digamos, mejores hoteles de Punta Arenas, dónde comer en X región, especialistas en mecánicas de X marca de carros en X región, etc. Entonces, de variantes de esas frases es de lo que usted puede estar generando contenido frecuentemente. Otra opción es tomar las consultas que sus actuales clientes le hacen seguido y subir eso como preguntas en su blog. Por ejemplo, ¿cuánto tarda la instalación de tal producto? La garantía de tal servicio incluye A o B características. ¿Hay acceso para todo vehículo o solamente doble tracción hasta el hospedaje tal? Que si en el Tour X al lugar a donde llegamos hay agua potable y así por el estilo, las consultas que sus clientes le hagan frecuentemente. O bien, a partir de lo que se llama su buyer persona, ese cliente ideal que usted mismo construye, que usted mismo define a partir de datos como su edad, qué artículos lee, qué programas de televisión ve, tiene hijos o no tiene hijos, le gustan las mascotas, qué marcas usa, entre otros. Entonces, usted va armando ese cliente ideal y con eso listo puede empezar a preguntarse, bueno, ¿qué dudas le puedo resolver a este cliente? Entonces, empezamos a responder esas dudas que ellos tengan, ojalá en varios formatos. Un formato puede ser como este, con un video para responder en mi caso de qué puedo hablar en mi blog. Porque eso es algo que me preguntan los clientes, me dicen, es que no sabe qué escribir cuando en realidad sí hay muchas cosas que se podrían estar tocando, ¿verdad? Solo que uno a veces como que no se le ocurre de qué hablar. Luego, este mismo video, este mismo contenido puede subirse al blog y así queda tanto en su canal de YouTube como en su sitio web. Y ese mismo contenido se puede compartir en todas sus redes sociales y a partir de un único contenido, se genera mucho ruido a favor de su marca. Entonces, le voy a proponer un reto. Identifique una de las consultas que más reciben. Encuentre la forma de responderla en formato de video. Hace un video corto, puede ser mostrando un proceso del que le pregunten mucho o inclusive algo así como este, un tipo selfie, usted hablando al frente de la cámara. Luego, este video súbalo a su sitio web, a su canal de YouTube y le pone palabras claves relevantes. Con esta pequeña acción, podría empezar a aparecer en búsquedas en Google donde en este momento usted no existe. Eso sí, ¿verdad? Ojalá hacer este ejercicio como parte de una estrategia de contenido y crear al menos dos veces por mes nuevo material. Nadie dijo que era fácil, ¿verdad? Pero llegar al top 10 no hay más que ser constante y responder frecuentemente consultas de nuestros potenciales clientes. Esa es la manera. Por eso ya llevo, bueno, más de un año de hacer videos todas las semanas y le puedo decir que ha sido valiosa y positiva la experiencia. Aunque Jaycee toma su rato y requiere dedicación y encontrar el espacio para hacer un videito, especialmente cuando es todas las semanas. Pero entonces, bueno, a encontrar temas de qué hablar. Básicamente, responda a dudas de sus clientes y públíquelas en todos sus activos, en todos sus canales digitales. Saludos y nos vemos en el próximo videotip.